Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. En Guanajuato no se acatarán las recomendaciones que realice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, advirtió el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo tras considerar que la designación de Rosario Piedra estuvo viciada. El mandatario estatal se sumó a las denuncias de varios gobernadores de oposición y señaló que las recomendaciones serán contestadas ya que por ley se tiene que hacer, sin embargo no se acatarán. Justo hoy Rosario Piedra presentó su plan de trabajo al frente de la Comisión. La creación del Fondo de Inversiones del Instituto de Seguridad Social del Estado para Infraestructura en el Estado duplicará el beneficio para el Instituto con la construcción de la autopista San Miguel de Allende-Silao. El gobernador del Estado, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, señaló que invertir el dinero de los pensionados del ISEG en una autopista es un negocio muy rentable, ya que las ganancias que se generan en ella serán para el instituto y no para particulares. El martes, el gobierno del Estado informó sobre la firma de este nuevo convenio con la Singapur Corporation, en la que se proyecta crear un fondo de inversiones provenientes de las pensiones y que este sea aplicado en infraestructura. En promedio al día circulan 7.595 pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. De enero a octubre de 2019 se han registrado 2.272.554 vuelos. Dado el incremento, el Grupo Aeroportuario del Pacífico proyecta la construcción de una sala nueva de vuelos nacionales e internacionales, así como la ampliación de la plataforma comercial que pasará de 8 a 14 posiciones. Las obras se realizarán a partir del siguiente año. Checa todos los detalles de la información en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información.